Ok, la clase anterior hemos empezado ya con tecnología CEMOS y habíamos visto pues al menos el layout de los circuitos que vamos a estar trabajando, al menos el layout básico del transistor MOSFET. El día de hoy vamos a entrar ya un poquito más a lo que es la tecnología CEMOS y vamos a ver sus características. Vamos a ver el transistor MOSFET, las ventajas de la tecnología CEMOS y si alcanzamos pues también el inversor CEMOS, o sea la compuerta NOT. Bueno, para esta parte o lo que voy a estar manejando en estas clases lo pueden encontrar en el libro de Neil Westen, en el tema 1.4 y el 1.5 que es lógica CEMOS y fabricación y layout de circuitos CEMOS. Y pues los objetivos es obtener el entendimiento básico del transistor MOSFET, que ese ya lo tienen, y obtener el entendimiento básico del funcionamiento de la compuerta NOT. Entonces empezamos. Funcionamiento. Aquí tenemos el transistor, este ya lo conoces, es el transistor MOSFET, este es el transistor MOSFET de canal N, ¿sí? Pero lo que no habíamos visto formalmente pues era la simbología para representar al transistor. Este es un transistor de canal N y los símbolos para representarlo van a ser cualquiera de estos. El transistor MOSFET de canal N usualmente se suele abreviar como transistor NMOS o MOSN y se representa con cualquiera de estos símbolos. Como en el transistor tenemos cuatro terminales que son drain, gate, source y bulk, en la simbología formal también tenemos las cuatro terminales, ¿sí? Que son drain, gate, source y bulk. Ahora, hay diferentes formas de representarlo simbólicamente, pero la que nosotros vamos a utilizar es esta de aquí, que es la representación más básica, ¿sí? La representación más simple. Si se fijan en la representación más simple, no se toma en cuenta la terminal de bulk. ¿Por qué no se toma en cuenta? Pues porque en el caso de nosotros, la terminal de bulk de los transistores NMOS siempre, siempre, siempre va a estar conectada a tierra. Entonces, como nosotros no la manipulamos, no la vamos a tomar en cuenta. Y tenemos acá abajo el transistor PMOS, que igual tiene sus cuatro terminales, pero nosotros vamos a estar utilizando este símbolo de aquí, que la única diferencia con el N es esta bolita de aquí, que indica inversión, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que el transistor MOSFET, su canal se genera o empieza a conducir si meto voltaje positivo en la compuerta, y el transistor P empieza a conducir si meto voltaje negativo en la compuerta, entonces por eso tiene esta inversión aquí. Vamos a utilizar estos dos símbolos, para el N y para el transistor P. Y los vamos a tomar en cuenta, al menos para la etapa de comportamiento lógico, como si fueran interruptores. El transistor NMOS, vamos a decir que es un interruptor que está normalmente cerrado, cuando yo tengo cero voltaje o un cero lógico en la compuerta, y vamos a tomar que ese interruptor se cierra cuando yo mando un uno lógico o voltaje a la compuerta. Si la compuerta está desenergizada, el interruptor está abierto. Si la compuerta está energizada, el interruptor se cierra. Y para el caso del transistor PEMOS, pues vamos a tener el comportamiento contrario. El transistor está normalmente cerrado, el interruptor está cerrado normalmente, y cuando yo mando voltaje o mando a uno la compuerta, el transistor deja de conducir o el interruptor se abre. O sea, funcionan al revés. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, broca. Bien. Ok, seguimos. Bien, vamos a ver ahora el inversor CEMOS o la compuerta NOT. Del inversor, pues ya ustedes conocen la tabla de verdad. ¿Qué hace el inversor? Si entra un cero por su única terminal de entrada, sale un uno por su única terminal de salida. Si entra un uno, sale un cero. O si lo vemos desde el diagrama de forma de onda, un nivel bajo de entrada produce un nivel alto de salida. Un nivel alto de entrada produce un nivel bajo de salida. Y aquí tenemos el símbolo del transistor, perdón, de la compuerta NOT, ¿sí? O del inversor. ¿Qué es? Pues el mismo símbolo que un buffer, que es un triangulito, pero siempre que tengamos estas bolitas van a indicar inversión. Entonces, la expresión de la salida es X recibe el inverso de A. Y este es el diagrama esquemático de mi compuerta CEMOS NOT. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener un transistor PMOS conectado a voltaje. Y ese transistor PMOS va a estar en serie con un transistor NMOS. Y este NMOS, pues, está conectado a tierra. Y en la unión de los dos transistores yo voy a decir que está la salida. Sí, esta es la salida X de mi compuerta. La entrada A va a ser una conexión entre las dos terminales de la compuerta. Entonces, esta es la entrada de mi compuerta. Esta es la salida de mi compuerta. Y le voy a poner aquí un capacitor de carga porque nosotros vamos a estar trabajando con capacitores de carga. ¿Cómo funciona? Si yo pongo un cero lógico en la entrada, si pongo un cero lógico, pues significa que no hay voltaje. Otra vez, el transistor P, ¿cómo se comporta cuando no tiene voltaje en la entrada o tiene voltaje negativo? ¿En qué modo está? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Entonces, con cero volts en la entrada, mi transistor P está conduciendo. Y el transistor N, ¿cómo se comporta cuando tiene cero volts en la compuerta? Como abierto. Abierto. Entonces, lo que voy a tener es esta configuración de interruptores. Voy a tener el transistor P, que está cerrado el interruptor, y el transistor N, que está abierto. Entonces, con un cero en la entrada, ¿la salida hacia dónde se conecta? Pues, si se fijan, se va a conectar hacia voltaje. Mi salida se va a conectar a voltaje con un cero en la entrada. Entonces, un cero lógico en la entrada produce un uno lógico en la salida. Y, en el caso contrario, pues vamos a tener la configuración complementaria. Un uno lógico en la entrada significa voltaje. El transistor P, ¿cómo se comporta cuando yo mando voltaje positivo a la compuerta? ¿Se abre o se cierra? Se abre. Se abre. El transistor P deja de conducir cuando recibe voltaje en la compuerta. Y el transistor N, ¿cómo se comporta? ¿Se abre o se cierra cuando recibe voltaje? Se cierra. ¿Cuándo se cierra? Se cierra. Entonces, mi transistor N se va a cerrar con un uno. Entonces, lo que va a pasar es, si pongo un uno en la entrada de mi compuerta, el transistor P se abre, el transistor N se cierra, y mi salida se va a conectar a tierra. Por lo tanto, un uno lógico de entrada produce un cero lógico de salida. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, nosotros lo estamos viendo como interruptores, pero en realidad lo que va a pasar es que vamos a variar las resistencias de los transistores. Ustedes ya hicieron la actividad 1, entonces en la actividad 1 ya vieron que un transistor cuando está conduciendo tiene una resistencia del orden de los kilo ohms, mientras que un transistor que está abierto, entre comillas, tiene una resistencia del orden de los mega ohms. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que cuando tenga un cero lógico en la entrada, este transistor va a tener baja resistencia, entre comillas, y este transistor va a tener alta resistencia. Entonces, ¿a dónde se conecta la salida? A voltaje. Y en el caso contrario, pues va a ser lo contrario. ¿Sí se entiende? Cuando tenga aquí un 1, este transistor va a ser de alta resistencia, este transistor va a ser de baja resistencia, entonces la salida a donde se conecta, a tierra. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Vamos a entrar a la tecnología CEMOS, ¿sí? La tecnología CEMOS, ahorita lo que vimos aquí, aunque no lo vimos muy formalmente, me dice, mira, CEMOS significa Complementary MOS. Ya vimos que MOS son las siglas de metal, óxido, silicio, que es el nombre que tenían antes las capas de los transistores MOSFET, que ya no tienen esa configuración, ya no es de metal la compuerta, pero se les dejó el nombre, entonces. MOS Complementario significa que vamos a tener transistores MOS en arreglos y de tipos complementarios, ¿sí? Complementario se refiere a que se van a usar redes complementarias de transistores NMOS y PMOS. Mi configuración de las compuertas siempre va a ser esta, sin importar cuál compuerta sea. Voy a tener dos arreglos de transistores. Arriba voy a tener una red de transistores PMOS en un arreglo que se conoce como POLL UP, y abajo voy a tener una red de transistores NMOS en un arreglo que se conoce como POLL DOWN. Los transistores P están en arreglo POLL UP o JALA para arriba, porque los transistores P siempre, siempre, siempre van a conectar la salida a voltaje. Y los transistores N están en arreglo POLL DOWN, o sea, JALA para abajo, porque siempre, siempre, siempre los transistores NMOS van a conectar la salida a tierra, ¿sí? El objetivo del diseño en la materia es que ustedes diseñen las redes de transistores que van a ir aquí para que hagan las operaciones según sean los valores de las entradas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿por qué utilizamos tecnología CEMOS? Las razones por las que se usa la tecnología CEMOS es primero por su costo. La tecnología es muy, muy barata. Luego, por su robustez también. Como es fácil, es barata de fabricar y además es bastante confiable. Ahorita vamos a ver algunas de sus características que le dan la robustez, tiene muy buen desempeño. No tiene el mejor desempeño del mundo. Vamos a ver también más adelante que la tecnología CEMOS tiene una respuesta relativamente lenta y por su eficiencia energética, ¿sí? Aquí la robustez y el costo. El costo es, digamos, lo más importante. ¿Por qué se dejaron de usar transistores BJT y se empezaron a usar transistores MOSFET? Porque los transistores MOSFET son mucho más fáciles y rápidos y baratos de fabricar. La robustez la comparte con los transistores BJT. Los transistores BJT también son muy robustos. El desempeño, en el desempeño le ganan los transistores BJT a los MOSFET. Los transistores BJT siempre, siempre, siempre van a ser más rápidos que los transistores MOSFET. Pero, donde también le ganan los transistores MOSFET a los BJT es en la eficiencia. Un transistor MOSFET básicamente no consume energía mientras no está energizado. En cambio, los transistores BJT consumen energía todo el tiempo. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Ahora, la robustez, lo que les mencionaba. La robustez se debe principalmente al amplio margen de ruido de los transistores, a que los niveles lógicos no dependen del tamaño de las compuertas, a que tienen relativamente buen desempeño y a que tienen baja impedancia de salida y alta impedancia de entrada. El margen de ruido se refiere a la capacidad de regeneración de la compuerta. La capacidad de regeneración es la capacidad que tiene una compuerta lógica de interpretar un dato difuso y darme un dato preciso. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense... No. Bien. Imagínense que yo tengo niveles lógicos que van de 0 a 5 volts. Permítanme. Ya, ahí va a estornudar. Entonces, imagínense que tengo niveles lógicos que van de 0 a 5 volts. Ahora, en la tecnología SEMOS tiene la capacidad de regeneración o tiene una ventana de ruido ideal de la mitad del voltaje. ¿Eso qué significa? Si aquí son 5 volts, si aquí son 5 volts en BDD, ¿dónde es la mitad de BDD? En 2.5. 2.5. Eso significa que el margen de ruido de la mitad del voltaje de alimentación significa que todos estos valores de voltaje se interpretan como ceros, todos estos, y todos estos voltajes se interpretan como unos. ¿Para qué me sirve eso? Imagínense que tenemos un buffer, un buffer SEMOS. ¿Qué va a pasar? Yo mando, digamos, un pulso cuadrado ideal por mi línea de transmisión. Es de 5 volts, es un pulso cuadrado perfecto, pero, ¿qué va a pasar? En la línea de transmisión, pues voy a tener ruido, voy a tener interferencia, voy a tener ruido electromagnético, ruido térmico, estática, resistencia parásita, inductancia parásita, capacitancia parásita, y todos esos factores van a afectar esa señal cuadrada perfecta. Entonces, lo que va a llegar a la siguiente etapa, por ejemplo, a esta compuerta, ya no va a ser una señal cuadrada perfecta, va a ser una señal que va a ser una señal en realidad analógica, va a ser una señal que ya no es cuadrada y ya no tiene el nivel que tenía. ¿Cuál es el detalle con esto? Imagínense que yo mando una señal de 5 volts, perfecta, cuadrada, y el ruido hace que en lugar de una señal de 5 volts, aquí llegue a la compuerta una señal de 3 volts. Pregunta, si aquí la mitad son 2.5, esa señal de 3 volts se va a seguir interpretando como un 1? Sí. Sí, los 3 volts todavía entran dentro de la ventana del 1. Entonces, cuando la señal salga de esta compuerta, esta compuerta va a ser el efecto de regeneración. Regeneración, ¿qué significa? Que a la entrada de la compuerta llega una señal analógica, difusa, de 3 volts con ruido, pero la compuerta va a producir otra vez una señal cuadrada de 5 volts, perfecta. ¿Sí se entiende? Sí. Caso contrario, yo mando un 0 por la línea de transmisión, pero igual hay ruido en la línea de transmisión y a lo mejor ese 0 se convierte en una señal analógica difusa, digamos, de un volt. Entonces, ¿un volt todavía está dentro de la ventana de ceros? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que viene la señal por aquí, que es un volt y otra vez mi compuerta va a regenerar esa señal a su nivel ideal que es 0. Esto es lo que se conoce como el efecto de regeneración. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo claro. Ajá. Bien, entonces, esta es una de las principales ventajas de la tecnología SEMOS, las amplias ventanas de ruido. Yo puedo tener variaciones grandes en mis señales digitales y sin embargo las compuertas SEMOS van a seguir interpretándolas como es debido. Esta es la curva ideal de transferencia de voltaje de un buffer. ¿Sí? Aquí tengo voltaje de entrada en el eje X contra voltaje de salida en el eje Y. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras mi voltaje de entrada sea 0, mi voltaje de salida va a ser 0. ¿De dónde a dónde? Pues de 0 a la mitad del voltaje de alimentación. ¿Esto qué significa? Si mi voltaje de entrada es cualquier valor entre 0 y 2.5 pues la salida va a ser 0. ¿Sí? Y también cualquier voltaje por arriba de 2.5 volts va a darme una salida de voltaje alto. Es decir, cualquier voltaje por arriba de 2.5 volts me va a mandar 5 volts fijos a la salida. ¿Se entiende? Sí y en dado caso de que fueran en 2.5 exactamente a 2.5 si fueran exactamente 2.5 caería en lo que se conoce como la región indefinida que es precisamente aquí en este punto. ¿Sí? Ahora vamos a ver más adelante que no existe este comportamiento ideal pero sí existe todavía la región indefinida. La región indefinida sería precisamente la parte vertical de ascensión de esta línea. ¿En qué parte de la línea vertical cae la señal en 2.5? No sabemos pero sabemos que todo por abajo de 2.5 se interpreta como un cero y todo por arriba de 2.5 se interpreta como un uno. ¿Sí? Muy bien. Muy buena pregunta. Seguimos. Ahora aquí ya tengo la compuerta del inversor. ¿Sí? El inversor pues igual va a tener su factor de regeneración pero el inversor va a tener el factor de regeneración contrario. Es decir todo lo que entra y se interpreta como un uno se convierte en un cero y todo lo que entra y se interpreta como un cero se convierte en un uno. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora la curva la curva ideal de transferencia del voltaje para el inversor es esta que tenemos aquí. Otra vez todo voltaje por arriba de 2.5 perdón todo voltaje por abajo de 2.5 en la entrada produce un voltaje fijo en la salida de 5 volts porque es el voltaje alto y todo voltaje en la entrada por arriba de 2.5 volts produce un voltaje de salida de 0 volts porque es el cero lógico. ¿Se entiende la curva? Sí. Bien. Ahora esta curva pues no existe en la realidad ningún sistema se comporta así en la naturaleza. Lo que vamos a tener cuando hagamos el inversor va a ser esta respuesta de aquí. Esta respuesta es la curva real de transferencia de voltaje de un inversor. Todo voltaje por abajo de la mitad de la alimentación a la entrada produce esta curva de aquí y todo voltaje por arriba de la mitad de la alimentación en la entrada produce esta respuesta de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que conforme mi voltaje de entrada vaya aumentando el voltaje de salida pues va a ir disminuyendo gradualmente y va a llegar a un punto donde cae rápidamente sigo subiendo el voltaje y va a llegar más o menos hasta cero aunque en realidad no va a llegar a cero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Bueno, aquí está la comparación con la curva ideal. Vamos a tener la curva real en naranjado contra la curva ideal en azul. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí pues es el efecto precisamente de lo que les mencionaba acá con los transistores de las resistencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense si yo tengo un transistor por ejemplo el transistor enemos este de aquí si el voltaje en la entrada que está conectado a su compuerta si el voltaje en la entrada es cero ¿hay canal en el transistor enemos? No. 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 El voltaje tiene que superar un cierto nivel ¿Cómo se llama ese nivel otra vez? Voltaje de umbral Voltaje de umbral excelente ¿Y qué va a pasar? Pues que mi voltaje de entrada es cero empiezo a subir el voltaje empiezo a subir el voltaje y hasta que pase los 0.6 o 0.7 volts va a formarse un canal aquí ¿Sí? Ahora ya voy a tener un canal aquí pero ¿Cuál es la característica del canal? Si el canal apenas está formado o sea si apenas superé el voltaje de umbral ¿Cómo es el canal? ¿Angosto o grueso? Muy angosto Muy angosto y quedamos que canales muy angosto tienen resistencia ¿Qué? ¿Alta o baja? Alta Alta ¿Por qué? Porque hay muy poquito espacio para que pasen los electrones Entonces lo que va a pasar es que si aquí tengo a lo mejor 0.65 0.66 volts aquí tengo un canal muy muy angosto y acá arriba ¿Qué es lo que está pasando? Acá arriba pues voy a tener quedamos que con 0 volts el canal del transistor P está formado ¿Sí? Entonces entre más voltaje hay aquí acuérdense que el transistor P funciona al revés Si aquí tengo 0 volts el canal del transistor P es máximo o sea su resistencia es mínima ¿Pero qué va a pasar cuando empiece a subir el voltaje de 0 a 0.1 0.2 0.3 El voltaje perdón el canal del transistor P ¿Qué le va a pasar? Se hace más pequeño Se va a ir reduciendo Es decir mientras este canal se va incrementando ¿Este canal qué le está pasando? Va disminuyendo Va disminuyendo es decir mientras esta resistencia va bajando 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 esta resistencia va subiendo 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 entonces no va a ser una transición mecánica mágica es decir no va a pasar este de máxima conducción a máxima conducción a mínima conducción o máxima conducción a no conducción instantáneamente lo que va a pasar es que este va a ir bajando su resistencia la va a ir bajando 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 y pues por lo tanto aquí a la salida la respuesta que vamos a estar viendo pues es gradual o sea vamos a ir viendo cómo cambian las resistencias aquí y conforme cambian las resistencias de manera gradual pues el voltaje acá a la salida también va a ir cambiando de manera gradual ¿si se entiende? sí o sea mientras esta resistencia va bajando y bajando y bajando pues el voltaje que voy a ir viendo aquí va acuérdense del divisor de tensión si este tiene resistencia alta y este tiene resistencia baja aquí veo 0 volts entonces esta resistencia empieza a subir a subir a subir bueno a bajar esta resistencia empieza a subir entonces voy viendo el voltaje que cae en esta resistencia entonces ese voltaje se incrementa gradualmente ¿queda claro esto? todo claro bien entonces eso es lo que representa esta curva de aquí esta curva pues representa que el voltaje a la salida no va a cambiar instantáneamente sino que va a ir bajando conforme vayan cambiando los valores de las resistencias de los canales de los transistores eso es lo que representa esto ahora esto es importante porque lo que les mencionaba precisamente de la pregunta que hizo su compañero Al vamos a tener ya no un punto indefinido vamos a tener una región indefinida esta región indefinida es toda esta parte que está aquí toda esta parte que tiene una curva muy muy pronunciada aquí está esta región indefinida es precisamente no queremos que caigan los voltajes de entrada ¿por qué? porque si un voltaje de entrada cae aquí la compuerta no lo puede regenerar o sea va a ser caótica la regeneración aquí en este punto mientras los voltajes caigan en las ventanas del voltaje alto o en la ventana del voltaje bajo el voltaje se puede regenerar adecuadamente pero los voltajes que caigan aquí a nosotros nos causan problemas entonces vamos a definir diferentes regiones yo voy a decir que la región indefinida empieza en un punto que llamo voltaje de entrada bajo y se acaba en un punto donde yo llamo voltaje de entrada alto o lo que es lo mismo la ventana de voltaje alto empieza en VIH o voltaje de entrada alto y termina en la alimentación o VDD y el voltaje de entrada abajo empieza en cero y termina en el voltaje de entrada abajo o sea la salida bueno la entrada más bien va a a tomar en cuenta los ceros los ceros son desde cero hasta ah no se crean aquí la estoy mintiendo esa es bueno no la puse esta no la puse pero entonces vamos a tener estos márgenes ¿sí? voltaje bajo de cero a VIL voltaje alto de VIH a VDD ¿se entiende esa ventana? esas ventanas sí y por lo tanto mis salidas también van a consistir de ventanas mis salidas el voltaje bajo va a ser desde cero hasta VOL o voltaje de salida bajo y el voltaje alto va a ser desde VOH o voltaje de salida alto hasta alimentación vamos a ver cómo se dan esos fenómenos el detalle es que mi entrada pues perdón mi salida tiene esta respuesta sí la respuesta anaranjada entonces yo quisiera que fuera cuadrada perfecta pero pues no se puede tener una respuesta cuadrada perfecta entonces yo digo ¿cómo rayos voy a decir aquí cuánto es un cero o un uno perfecto? por ejemplo aquí en este primer punto donde la salida vale cinco volts por ejemplo ese es un uno perfecto ¿no? sí ahora comienza en el caso del inversor comienzo a aumentar el voltaje de entrada y pues lo que va a pasar otra vez las resistencias empiezan a cambiar los canales empiezan a modificar y va a empezar a bajar mi voltaje de salida si cinco es el uno perfecto ¿cuatro punto noventa y cinco lo considerarían todavía un uno de salida? sí ¿cuatro punto noventa y seis volts todavía lo considerarían un uno de salida? también ¿cuatro punto ocho volts todavía lo considerarían un uno de salida? ahí ya es de pensarse ¿cuatro punto siete volts todavía sería un uno de salida válido? creo que sí cuatro punto seis cuatro punto cinco ¿dónde definirían ustedes que termina el uno de salida válido? o sea ¿dónde ustedes dicen este voltaje si me llega a mí a una compuerta yo ya no lo voy a aceptar como un uno? ¿dónde pintarían esa raya? o sea ¿dónde literalmente pintarían la raya de VOH? VOH es donde se terminan mis unos válidos ¿dónde pintan esta raya? ¿en qué voltaje? un cuatro punto ocho más o menos ahí ya es cuestión de criterio de diseño el criterio preciso de diseño me dice que aquí tengo yo que obtener la derivada de esta curva ¿por qué quiero la derivada? la derivada de una curva ¿qué les dice? ¿qué les indica? la pendiente la pendiente muy bien ¿y la pendiente qué significa? en un punto o en una curva la razón de cambio la razón de cambio entonces yo tendría que obtener la derivada de esta curva buscar la derivada en todos los puntos de la curva y ¿qué es lo que voy a buscar? la razón de cambio como dice Eréndira ¿eso qué me dice? la razón de cambio pues me dice la razón de cambio entre los dos las dos variables de mi sistema o las dos variables de mi recta o de mi curva en este caso pues es el voltaje de entrada contra el voltaje de salida la razón de cambio me dice ¿qué tanto cambia la salida? conforme cambia la entrada y si se fijan aquí esta recta bueno esta parte de la curva más bien es más plana ¿sí? eso lo que significa es que aquí tendríamos una pendiente o una derivada con un valor menor a 1 valor menor a 1 significa que grandes cambios en la entrada no producen grandes cambios en la salida si se fijan cambios de voltaje de entrada desde aquí hasta acá en la salida solo producen un cambio desde aquí hasta acá entonces el cambio en la entrada es menor que el cambio en la salida ¿sí se entiende eso? sí tendríamos que encontrar el punto donde esta curva tiene una derivada o pendiente de 1 el punto donde tiene derivada o pendiente de 1 significa que ahí el cambio es proporcional significa que si la entrada cambia 1 volt la salida cambia 1 volt aquí por ejemplo vamos a decir la entrada cambió 2 volts y la salida cambió 0.5 volts o sea la salida cambia menos que la entrada pero a partir del punto donde la derivada sea 1 o la pendiente sea 1 el cambio va a ser proporcional es decir un volt de entrada produce un volt de salida y peor la derivada solo va a ser 1 en un punto aquí y conforme la curva se haga más pronunciado la pendiente se haga más pronunciada el cambio es más pronunciado vamos a ver desde aquí digamos que aquí es el punto donde la pendiente es 1 ahí terminaría mi voltaje de salida estable ya lo vamos a considerar como estable ¿por qué? si se fijan de aquí hasta acá la curva tiene una pendiente muy muy alta ¿eso qué significa? fíjense cuánto cambia el voltaje de B y L a B y H y cuánto cambia la salida de B o L a B o H si se fijan el cambio de la salida es mucho más pronunciado que el de la entrada eso significa que cambios de entrada pequeños producen cambios de salida grandes esto es inestable ¿si se entiende? sí entonces por eso vamos a decir que esto es lo que yo voy a llamar región prohibida o región indeterminada ¿por qué? porque aquí pequeños cambios del voltaje de la entrada me producen variaciones muy grandes del voltaje de salida entonces yo no quiero estar trabajando aquí yo no quiero que mis compuertas operen dentro de esta región por lo tanto voy a decir ok aquí en el donde la pendiente es 1 voy a marcar mi límite para B o H y acá pues tenemos la pendiente inversa y también aquí la derivada sería menos 1 entonces igual el valor absoluto de la pendiente si es menor a 1 el voltaje es estable valor absoluto de la pendiente menor a 1 voltaje es estable pendiente mayor a 1 voltaje inestable ¿se entiende? sí ok entonces así defino mis rangos para la entrada yo voy a decir que se consideran ceros lógicos a la entrada todos los voltajes desde cero desde cero hasta el voltaje de entrada abajo es decir hasta este punto y se consideran unos a la entrada todo desde V y H hasta V de D hasta el voltaje de alimentación ¿se entiende? sí bien y pues estos puntos si los trazo sobre el voltaje de salida también me marcan V o L y V o H pero como es un inversor V y L o sea el voltaje de entrada abajo me da el voltaje de salida alto y el voltaje de entrada alto me da el voltaje de salida abajo porque es un inversor entonces están cruzados ¿se entiende? sí bien seguimos ahora para no tener que hacer esto de la de encontrar la pendiente que de hecho podríamos hacerlo el simulador puede tranquilamente calcular integrales y diferenciales pero para no perder tiempo en esto en la industria se suele manejar el rango del 10% ¿por qué? porque si yo hago la pendiente y hago todos los cálculos asociados voy a encontrar que aquí la pendiente o el punto donde la derivada se vuelve 1 está más o menos en el 10.001% a lo mejor en el 9.98% valores así entonces se redondea al 10% yo digo que mi voltaje de salida es 1 mientras esté dentro del 10% del voltaje máximo o es 1 mientras esté dentro del 10% del voltaje en el caso de este mínimo ¿sí? por ejemplo si fueran 5 volts mi voltaje de alimentación yo digo que las salidas son unos mientras estén entre 5 y 4.5 volts y son ceros mientras estén dentro de 0 hasta 0.5 volts ¿se entiende? sí ok entonces esta es mi ventana de unos de salida válidos esta es mi ventana de ceros de salida válidos esta es mi ventana de ceros de entrada válidos esta es mi ventana de unos de entrada válidos y pues se retroalimentan un punto me da el otro VIL me da VOH o VOH me da VIL en cualquier sentido VOL me da VIH o VIH me da VOL ¿se entiende? todo claro bien entonces aquí está mi región indefinida no la quiero tocar no quiero que ningún voltaje entre ahí jamás entonces esta es la región que vamos a evitar a toda costa cuando hagamos diseños los ceros de entrada desde cero hasta VIL los unos de entrada desde VH hasta alimentación ¿queda claro? si estos son mis ceros estables estos son mis unos estables esto es del diablo si esto no lo queremos y bueno vamos a hacer la simulación y caracterización de la compuerta SEMOS NOT la idea es seguir estos pasos primero capturar la netlist esto aplica para cualquier compuerta primero hay que hacer la netlist obviamente y ya que tenemos la netlist hay que hacer la simulación lógica ¿si? hay que hacer la simulación lógica ya que hacemos la simulación lógica hay que hacer el balanceo de la respuesta ya que tenemos la respuesta balanceada hay que hacer la caracterización de estado estático y ya que hacemos la caracterización de estado estático la caracterización de estado dinámico, es decir, capturo el circuito, verifico que funcione lógicamente, balanceo la respuesta eléctrica que les acabo de mostrar, y ya que está balanceada la respuesta eléctrica, vamos a ver cuáles son sus características eléctricas y luego sus características de tiempo, es decir, dónde están sus voltajes de operación y cuáles son sus tiempos de propagación, vamos a empezar, y pues para empezar vamos a capturar esta netlist en Spice, vamos a capturar esta netlist en Spice, entonces pues vamos a hacer un proyecto nuevo, yo voy a iniciar mi Windows Virtual, y vamos a capturar esta. Bien, y pues vamos a empezar. Y voy a agarrar, el último que hice fue barrido P, entonces mismo procedimiento, copio, pego en la carpeta, y esta va a ser la compuerta NOT, entonces le pongo de nombre NOT, listo. Y pues vamos a trabajar sobre ella. Y hago, voy a hacer un archivo nuevo. Que esta es la, ay, hice una carpeta, no, carpeta no. Y usamos un documento de texto, y pues esta va a ser la NOT, punto SP, listo, sí, listo. Y pues abro T Spice. Profe, ¿tenemos que dejar el archivo de barrido P, barrido P, punto SP? No, lo pueden quitar, o sea, de la carpeta lo que necesitamos es el archivo de modelos y el archivo de layout. Todo lo demás se puede ir, pero son muy flojos para quitarlo, ¿va? Ok, gracias. Ok. Entonces, otra vez, comentarios en Spice con asterisco. Primer comentario, su nombre. Segundo comentario, el circuito que están haciendo. Y quedamos que íbamos a tener diferentes secciones en el código de Spice, que eran, díganme, ¿cuáles eran? Bueno, les ayudo. Configuración. Configuraciones. Luego, ¿qué más? Componentes. Componentes, muy bien. Luego, ¿qué más? Instrucciones. Falta. Fuentes. Fuentes. Y luego, ahora sí. Instrucciones. Instrucciones de simulación. Bien, listo. Esas son mis cuatro secciones básicas de todo archivo de Spice. Y pues vamos a empezar. Configuraciones. La que nunca debe faltar es el punto include modelos.txt. Listo. Y vamos ahora con los componentes. ¿Cuántos componentes tiene este circuito? Dos. Tres. Tres componentes. Tenemos dos transistores y el capacitor de carga también lo vamos a simular. Entonces, empiezo con los transistores. Los transistores, pues dijimos, les voy a poner el comentario de ayuda de guía. En el caso de los transistores, dijimos que era M, el nombre del transistor, y luego a donde estaba conectado a su terminal de drain, gate, source, pulque, el tipo del transistor, la longitud del transistor y el ancho del transistor. ¿Cuál quieren que ponga primero? El MP1. El MP1. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo. MP1. Listo. Ahí está. Ahora no está conectado el drain del MP1. Acuérdense que en el transistor P, el drain está aquí, este es el gate y este es el source, que es el contrario del transistor N. Aquí está el drain del N, el gate y el source del N. Entonces, ¿dónde está conectado el drain del transistor MP1? ¿Al nodo X? Vamos a llamarlo como se llama la salida. Entonces, es X. ¿Y a dónde está conectado su gate? Al nodo A. Al nodo A. ¿A dónde está conectado su source? Ahora sí, a BDD. Ahora sí, vamos a ponerle BDD. Y el bulk de los transistores P, siempre, 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 va al mayor potencial, o sea, la alimentación, entonces es BDD. Listo. ¿Qué tipo de transistores? Hacemos P. ¿Y cuál es la longitud del transistor? Vamos a poner ahorita nada más una longitud de prueba, 0.6 micrómetros, micrómetros, y vamos a ponerle una longitud de 6 micrómetros, 0.6 y 6. Aquí va a faltar la W. Listo. 0.6 y 6. 0.6 y 6. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bien. ¿Cuál transistor sigue? El NMOS. Y se llama MN1 en mi diagrama esquemático. Entonces, ¿dónde está conectado el drain de MN1? La tierra. No. La tierra. ¿Al nodo X? A X. Acuérdense que el drain y el source están invertidos en el PLN. Entonces, el drain de M1 está a X. ¿A dónde está conectado su gate? Al nodo A. Al nodo A. ¿A dónde está conectado su source? A tierra. A tierra, ahora sí. ¿Y a dónde está conectado su bulk? Todos los transistores N tienen el bulk conectado al menor potencial. O sea, sea tierra. Listo. Es un CMOS N. Y tiene una longitud. Igual, le vamos a dar las mismas dimensiones. 0.6 micros. Y un ancho de 6 micros. Aquí tendrían que ir las dimensiones una vez que yo les digo, diseñen un transistor para esta corriente, encuentran las dimensiones con el ajuste fino y listo. Pero lo vamos a dejar aquí. Esto es nada más para el ejemplo. Listo. ¿Qué componente me falta? El capacitor. El capacitor. En el caso de los capacitores es la sede de identificación del capacitor, el nombre, a dónde está conectado a su terminal positiva, a dónde está conectado a su terminal negativa y cuál es su valor. Entonces, mi capacitor se llama CL. Le voy a dejar el nombre que tiene aquí. A dónde está conectado el positivo de CL. Lo podríamos poner a cualquiera, ¿no? Podríamos ponerlo a cualquiera, pero vamos a respetar el potencial menor. Entonces, voy a asumir que el negativo del capacitor está conectado al potencial menor. En realidad, no importa. Los capacitores, aquí, si yo invirtiera, o sea, si se diera el caso donde tengo un capacitor, entre comillas, al revés, lo único que va a pasar es que el simulador va a asumir que es un capacitor sin polaridad. No pasa nada. Pero, para claridad, ¿a dónde quedaría entonces el positivo del capacitor? A X. A X, muy bien. Y, ¿a dónde quedaría su negativo? A tierra. Cierra. El valor de todos los capacitores que vamos a usar en el curso va a ser de 10 pico faradios. Ese valor se utiliza porque es el valor que se utiliza, de hecho, en las hojas de datos. Si ustedes revisan una hoja de datos profesional, van a ver que dice pruebas hechas con un capacitor de carga de 10 pico faradios. ¿Por qué? Porque un capacitor de 10 pico faradios simula suficientemente bien una siguiente etapa. Es decir, este capacitor, lo que está haciendo en mi circuito es simular que esta compuerta está conectada a alguna otra cosa. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita por qué. Bueno, tal vez más en la siguiente clase vamos a ver por qué. Porque no es lo mismo probar un circuito desconectado del mundo que un circuito conectado a otras etapas. Entonces, 10 pico faradios siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque simulan otro circuito conectado a mi circuito. ¿Se entiende? ¿Es como un estándar, profe? ¿Cómo? ¿Como un estándar? Es un estándar industrial. Las pruebas, por lo general, a menos que se indique lo contrario, se hacen sobre capacitores de 10 pico faradios. Igual, revisen una hoja de datos de alguna compuerta lógica y en las etapas de prueba van a ver que hice. Pruebas hechas con un capacitor de 10 pico faradios como capacitor de carga. Bien. ¿Todos listos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Las fuentes. ¿Cuál fuente quieren que ponga primero? BDD. Ok. Entonces, voy a tener una fuente que se llama BDD. Ah, bueno. El comentario de las fuentes, porque se les había olvidado. Es B, el nombre de la fuente. A dónde está conectado su nodo positivo. A dónde está conectado su nodo negativo. Y el valor de la fuente. Entonces, voy a tener BDD. A dónde está conectado el positivo de BDD. BDD. Ah. También a BDD. Aquí, importante. La razón por la que dejé esos nombres es para que ustedes vean que los nodos son independientes de los componentes. entonces yo puedo tener un nodo que se llama igual que un componente y no importa Spice es lo suficientemente inteligente para decir este es un nodo este es un componente y no importa que se llamen igual no importa si repiten nombres de nodos en componentes nada más no repitan componentes entre sí y no repitan nodos entre sí ¿si se entiende? si, bien ¿y a dónde está conectado el negativo de BDD? a cero a cero, a tierra y vamos a hacerla vamos a trabajar ya con voltajes MOSFET, vamos a hacer una fuente de alimentación de 3.3 volts listo vamos a hacer una fuente de alimentación vamos a hacer una fuente de alimentación de alimentación limpenses desde trzy Y ya está. Bien, entonces, siguiente fuente. ¿Cómo se llama? B. B sub A. B A. Listo. ¿A dónde está conectado su nodo positivo? A nodo A. Nodo A. ¿A dónde está conectado su nodo negativo? A cero. A tierra, muy bien, a cero. Y pues lo voy a dejar también como una fuente de 3.3 volts. Listo. Y en instrucciones, pues voy a poner las instrucciones de simulación básicas. Y ese es el punto de operación y pues el final de la simulación. Si no, se va a quedar atrapado ahí para siempre su simulación. Listo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, pregunta. Si 3.3 es el voltaje de alimentación y mi fuente de entrada A, ahorita está 3.3, ¿qué estoy mandándole a la compuerta? ¿Un uno lógico o un cero lógico? Un uno lógico. Un uno lógico. Un uno lógico. Entonces, ¿cuál debería ser mi salida? Un cero. Un cero. Un cero. Y tendría que revisar el punto de operación y ver que la salida me está dando cero. Y luego, si cambio entonces la entrada a cero volts, ¿qué le estoy mandando a la compuerta? ¿Un cero lógico o un uno lógico? Un cero. Un cero. Entonces, reviso mi circuito en el punto de operación y eso me va a dar un uno. Pero, pues, como soy muy flojo para hacer eso, vamos a hacer un análisis transitorio, un análisis en el tiempo. Entonces, el punto OP lo voy a cambiar por un análisis transitorio. El análisis transitorio es... Sí, déjenme ver si no tengo esto al revés. Es tiempo final. Tiempo inicial. Y el delta de tiempo, o sea, los incrementos. Vamos a ver si no explota. Entonces, tiempo final. Y ahí para esto voy a también modificar la fuente. Entonces, en lugar de estar modificando la fuente de entrada y decir, ah, bueno, la voy a poner en cero, luego la voy a poner en uno, vamos a usar una fuente cuadrada. Habíamos dicho que las fuentes de voltaje en Spice funcionan más como si fueran generadores de funciones a que si fueran fuentes de voltaje reguladas. Entonces, yo puedo definir en Spice una fuente de pulsos. ¿Cómo define una fuente de pulsos? Cambiamos el voltaje fijo por el comando PULSE. Y cómo se define el comando PULSE. Vamos a poner voltaje inicial, voltaje final, tiempo de retraso, tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo encendida y periodo total. Entonces, vamos a definirlos. ¿Cuál es el voltaje inicial que le pondría yo a una fuente de pulsos cuadrados para alimentar esto? O sea, ¿cuál es el voltaje mínimo que va a mandar VA? Cero. Cero, muy bien. Cero volts. Entonces, cero. ¿Cuál va a ser el voltaje final? 3.3. 3.3 o mi voltaje de alimentación. ¿Sí? En el retraso, pues le voy a dejar... Vamos a dejarle cero ahorita. Queremos que empiece a funcionar en cuanto inicie la simulación. Tiempo de subida, siempre, siempre, siempre. Vamos a dejar 10 nanos. Tiempo de bajada, siempre, siempre, siempre. Vamos a dejar 10 nanos. Y tiempo encendida. Vamos a probar esta fuente con una oscilación... Vamos a ponerle más o menos rápida. Vamos a probarla con un micro de tiempo en alto y dos micros de tiempo total. ¿Sí? Dos microsegundos. Pregunta. Si estoy poniendo dos microsegundos como el periodo de la fuente, ¿cuál es su frecuencia? Sáquenle el inverso a dos microsegundos. ¿Cuánto les da? ¿500 kHz? 500 kHz. Entonces, aquí estoy definiendo básicamente una fuente de pulsos cuadrados de 3.3 volts de amplitud de 500 kHz de frecuencia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué voy a analizar? Pues vamos a definir, ahora sí, los tiempos. Necesitaba primero definir la fuente para definir los tiempos. Tiempo final. Pues vamos a decir que nada más quiero ver un par de oscilaciones de la fuente. Entonces, si la fuente tarda dos segundos en hacer una oscilación completa, un periodo completo. Si quiero ver dos periodos completos, ¿cuánto tiempo le daría que analice? ¿Cuatro segundos? ¿Segundos? No, explota el simulador. Cuatro. Cuatro micros. Cuatro micros. ¿Y dónde empezamos el análisis? Pues lo voy a empezar en cero segundos. Y el delta lo voy a dejar de... Micros, nanos. Vamos a dejarlo de 10 nanos. También, el delta de tiempo. Eso significa que el simulador va a iniciar con la fuente en... Sí, va a iniciar en voltaje máximo y va a medir en lo que va a llamar el tiempo cero. Y luego va a avanzar 10 nanosegundos en el tiempo. Y dice, ok, 10 nanosegundos después, vuelvo a medir el circuito y guardo los datos. Otros 10 nanosegundos después, reviso el circuito, guardo datos. Otros 10 nanosegundos, reviso el circuito, guardo datos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y ahora, pues vamos a imprimir. Esto no se va a graficar a menos que yo lo indique. Entonces, punto print. Y en la simulación, donde quiero hacer la impresión y los valores que quiero imprimir. Entonces, punto print. ¿En qué simulación? En la transitoria. ¿Y qué valores quiero imprimir? Pues ahorita quiero comparar voltaje de entrada contra voltaje de salida. Entonces, voltaje en el nodo A, que es el nodo de entrada, y voltaje en el nodo X, que es el nodo de salida. Listo. Lo guardo. Y déjenme correrlo a ver si no explota. Listo. Parece que no explotó. Y si les llega a pasar esto, que yo estaba esperando que se abriera la gráfica y no se abre la gráfica, nada más le dan aquí al botón con la W roja. Sí, con la W en el cuadrito rojo. Es para ver el visualizador de forma de onda. Y vamos a ver la forma de onda. Y ahorita debería estar viendo la forma de onda, pero no estoy viendo nada. Y creo que va a ser por... Me debería haber equivocado en la sintaxis. Déjenme revisar la documentación. A lo mejor tengo malas sintaxis del .tran. Spice.tran. 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 Transient. Ah, sí. Tengo al revés la sintaxis. Tengo al revés la sintaxis. Es primero el delta. Y ya luego tiempo inicial y tiempo final. Yo tengo al revés la sintaxis. Entonces, el delta quedamos que iban a ser 10 nanos. Y ahora sí, tiempo final y tiempo inicial. Vamos a ver si ahora sí me deja. Corremos la simulación. Ya, aquí está. Me había equivocado yo. ¿Sí? Entonces, otra vez. Primero el delta, tiempo final y tiempo inicial. Y, pues, lo que les va a arrojar el simulador debería ser esto. ¿Sí? Deberían de poder ver esto. Ahora, aquí, pues, la gráfica no se ve muy clara. ¿Qué rayos es qué? Yo sé que en rojo está el voltaje en el nodo A y en verde está el voltaje en el nodo B, pero no está muy claro. Entonces, para verlo más claro, pueden darle aquí, buscan este ícono de las tres barritas con las flechas que se separan. Le dan clic y ya le separará la gráfica. ¿Sí? Les va a separar la gráfica. Y, además, ustedes que tienen la versión 16, si le dan clic aquí en Setup, en General, Language Trace Styles. Por aquí, yo no lo tengo, pero ustedes que tienen la versión 16 en el Setup, en alguna de estas partes pueden configurar el fondo de la gráfica y, bueno, yo sí puedo hacerlo, pueden configurar cómo se ven las señales. Entonces, por ejemplo, aquí, Chart, Plot, Move, no. Yo no lo tengo, pero vamos a ver en Trace Styles. Trace Styles. Por ejemplo, los colores para las trazas. Y variable 1, yo, por ejemplo, la quiero mandar más gruesa la señal. Escojo esta y variable 2, igual señal más gruesa, esta de aquí, 3, y pues ahorita está en rojo. Y la quiero mandar también más gruesa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se paró las gráficas? Le dan aquí a este iconito que tiene los tres recuadros azules y unas flechas que se separan entre sí. Y ya con eso, con lo que les mostré ahorita, pueden configurar sus gráficas. También la pueden seleccionar directamente, Trace Style, y ya escogen una más bonita, ahí está, en rojo. Y escojo esta, Trace Style, una más bonita, y la vamos a poner esta a lo mejor en azul. Y tipo de línea. Ahí está. Ok. Y ya. Plot Properties. No, yo no puedo cambiar el fondo. Ustedes sí, revisen dónde pueden cambiar el fondo, pero yo no puedo cambiarlo. Entonces, ¿se alcanza a ver la salida en azul? ¿O le cambio el color? Así está mejor, profe, en amarillo. Ok. Entonces, Trace Style, y lo cambiamos a dorado. Y listo. Ahí está. Entonces, aquí está mi fuente de entrada. ¿Sí? Mi fuente de entrada cuadrada. Y aquí, en amarillo, en punteado, tenemos la salida. Pregunta. ¿Está funcionando el inversor? O sea, ¿la entrada se está invirtiendo? Sí. Eso es lo primero que vamos a revisar siempre. Nunca vamos a revisar ninguna otra característica del circuito hasta que hayamos revisado que funciona lógicamente. No tiene caso acomodar eléctricamente un circuito o balancear su respuesta si no está funcionando lógicamente. Entonces, primero, 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 siempre, siempre, siempre revisan la lógica de un circuito. Siempre revisan la lógica. Hasta que ven que la lógica está funcionando, hacen cualquier otra cosa. Y aquí mi lógica está funcionando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, listo. ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien tuvo problemas? No. Ok. Entonces, si nadie tuvo problemas, lo vamos a dejar hasta aquí. Hagan todo su simulación de la compuerta. Y ahora sí voy a revisar la actividad que había quedado pendiente. Entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios, pues empiezo a revisar. Gracias. Gracias.